Hola youtuberos sean bienvenidos nuevamente al canal. La nueva película de DC Escuadrón Suicida 2 ha llegado a estrenarse a los cines y en la opción de disfrutarla en streaming. Dirigida por James Gunn recupera algunos de los personajes que fueron utilizados en la primera entrega de esta saga en el año 2016, como en el caso de El Capitán Boomerang, Rick Flack, Amanda Waller y Harley Quinn. Esta última protagoniza una de las escenas más comentadas y polémicas del filme, en la cual se nos permite a los espectadores apreciar la realidad a través de los ojos de este personaje. En este video platicaremos el por qué Harley Quinn ve flores cuando dispara. Es una alerta de spoiler. A partir de este momento empezaremos a platicar sobre escenas de la película. Si aún no la has visto, te recomendamos primero disfrutarla y después regresar a nuestro video. Comencemos. El director Peter Safran y la diseñadora de producción Beth Mikkel nos explican el por qué Harley Quinn ve flores y pájaros cuando dispara. Nos comentan que mientras estaba el rodaje de la película tenían una idea en la cual estaban empezando a explorar, a la que llamaron Vision Harley, en la cual querían que este personaje expresara de una forma diferente hacia el espectador la realidad y la forma en que ella ve el mundo. También nos explican que el personaje tiene una personalidad muy alegre, e intentaron expresarlo a través de conceptos de arte en las escenas de la película, sin caer en la exageración, logrando combinarlo solamente con una escena de extrema violencia que esté pasando en la vida del personaje en ese momento, la cual funcionó bastante bien. Este momento fue elegido exactamente cuando Harley mata al presidente Luna, después de haber estado con él y que él le haya propuesto matrimonio. Los planes que tiene el personaje interpretado por el actor Juan Diego Boto no le gustan en nada a Harley Quinn, y tras la promesa que se hizo al momento de romper con el Joker, que cuando viera actitudes que no le parecieran en sus futuras parejas, tomaría una sana decisión para ella, que era eliminarlos. Tras acabar con el presidente, con un disparo, es torturada por el coronel Mateo Suárez, interpretado por el actor mexicano Joaquín Cosio. Harley Quinn consigue escapar tras una gran secuencia de acción, acabando con la vida de muchos soldados. Además, podemos apreciar cómo es la visión del mundo de este personaje, con la sangre convirtiéndose en pájaros y flores. Nuestra protagonista se hace con la jabalina de Hathaway, quien se la entrega justo antes de morir. El Escuadrón Suicida 2 se acaba de estrenar en los cines y en la plataforma de HBO Max, recaudando hasta el momento más de 75 millones de dólares alrededor del mundo. Esperemos que el Universo Extendido de DC y Warner Brothers sigan haciendo películas como esta, ya que tienen bastantes personajes para hacer historias bastante entretenidas. Gracias por ver el video hasta el final. No olvides dejar tu like si te gustó. Suscríbete para más contenido como este. Soy Luigi Curiel. Hasta la próxima vez, youtuberos.